La guerra sucia ha comenzado. Otra vez, el PRI y el PAN buscan acomodar el lugar que Andrés Manuel no llegue a la presidencia. Por un lado, nos está bombardeando en las redes sociales. Utilizando troles y páginas con noticias falsas. Y por otro, Mid y Anaya sacan spots mencionándolo. Y diciendo mentiras sobre lo que se supone que pasará con el país. Pero nosotros sabemos que México no es ni será Venezuela. Con Andrés Manuel, nuestros hijos sí van a tener una mejor educación. Nuestra economía va a mejorar. Volverá la paz al país. Y no va a liberar o a perdonar a ningún criminal. Solo mienten y manipulan la información para provocar los uñas. De lo que sí tenemos miedo es de que las cabecillas del PRI y el Frente sigan con la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. Así que no importa cuánto dinero gasten o cuántos especialistas en guerra sucia contraten. No les vamos a creer. No les vamos a creer. Este 2018 vamos a salir a votar. Para quitarle el poder a quienes siempre lo han tenido. México va a estar bien. Tenemos confianza en Andrés Manuel. Y juntos haremos historia. Morena es... La esperanza de México.